Bienvenidos al Circuito Mágico del Agua con el Gato Alexis. El Circuito Mágico del Agua se encuentra ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Cercado de Lima, en la capital del Perú, específicamente entre las avenidas de Paseo de la República Petitual y la Arequipa. Existen dos zonas de ingreso peatonal, la puerta número 3 y en mi caso yo elegí la puerta número 9. Los horarios de atención son de martes a domingo desde las 3 de la tarde hasta las 10 y media pm. Ojo que los días lunes se encuentra en mantenimiento. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a nuestro canal de YouTube, el Gato Alexis. ¿Saben dónde estamos? Estamos en el Parque de las Aguas de Lima. Vamos a descubrir qué tiene de encanto este parque. Y para ingresar a este parque nosotros hemos comprado la entrada que nos costó 4 soles. Entonces vamos a descubrir toda esa maravilla que tiene este parque. Entonces chicos, vamos con nuestra emoción y nuestra realidad para enseñarles este parque. Cuenta con 13 fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología donde la música, el agua y las luces láser se mezclan para presentar los espectáculos únicos increíbles. Muy bien chicos, empecemos a conocer este hermoso lugar con el Gato Alexis. Hola chicos, mira dónde estoy. Esta pileta se llama pileta mágica. Mágica se llama. ¿Saben por qué? Porque mira, el fuego de las aguas. Y decir que en la noche esto se pone de colores, las aguas se ponen de colores. ¿No ves que es hermoso? Mírenme, chicos, mírenme. Mírenme, cómo es hermoso. Mira, les invito a que vengan a conocer este parque que se llama Parque Circuito Mágico de las Aguas. E impresionante. Mira, si la cámara puede enfocar y hacer un vistazo ahí, se lo voy a agradecer. Miren chicos, cómo es de mágico, recontra mágico ver toda esa cantidad de agua. Miren chicos. Mírenme. Y alucinante chicos, alucinante. Alucinante. Chicos, bienvenidos a la Fuente de la Fantasía. Aquí se llama esta pileta. Es impresionante, sobre todo, ver cómo la cantidad de agua que sube y baja. ¿El gato dice que quiere que se meta el agua? ¿Qué dicen? ¿El gato dice que se va a meter el agua? ¿Se mete o no se mete? ¿Eso es para la ropa? No chicos, porque no traíles mi ropa de baño, pero yo les presento acá la Fuente de la Agua. Chicos, para preguntarles qué les parece este circuito mágico de las aguas. ¿Qué les parece? Me parece chévere. Me está mojando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y te tirarías al agua? Sí, sí. Así como estos chicos se divierten también, nosotros también. Esta pileta se llama la pileta, el túnel de las aguas. Qué impresionante, hermoso lugar, bonito. La gente se divierte y la pasa en familia. Nosotros vamos a ingresar por esta puerta. Vamos a ingresar nosotros. Miren chicos. Wow, qué maravilla, qué maravilla, miren chicos, alucinante, qué maravilla pasar por este circuito de agua. Miren, más conocido como el túnel del agua. Miren, qué alucinante, miren chicos. Alucinante, adrenalina pura. Algo maravilloso. Miren chicos, alucinante. Hola chicos, hemos estado en la parte de arriba del circuito de las aguas. Ahora vamos a ingresar por este túnel para descubrir qué es lo que hay. Miren, como pueden apreciar, miren, miren. Así chicos, como pueden apreciar, todo este túnel está pintado. Es un arte mágico. Miren chicos. Con esta música que apuesta, si quito, ¿verdad? Entonces da ganas de bailar, ¿no chicos? Es impresionante, de verdad que es impresionante. Y la gente se entretene mirando lo que está pintado. Hola chicos, estamos en otra fuente. Se llama esto la fuente de la pirámide. Miren, ¿por qué? Ya se vieron cuenta, ¿no? Forma de una pirámide. Hacéntenme por favor. Yo quiero bailar. Yo quiero gozar con el gastón de... Yo quiero bailar con el gastón de... Sí, vamos a gozar. Así es chicos. Esta se llama la fuente de la pirámide. Impresionante, hermosa, bonita. ¿Quieren que me meta? Me voy a entregar a la una, a la dos. No chicos, porque no me quedo en mi ropa, pues chicos. Miren, les presento a la fuente de la pirámide. Impresando al fuente de los corazones. Si la cámara nos puede enfocar por acá. Miren, ¿ve? Ahí van los chicos que están acá, mira, recostados. Porque les va a traer amor. Va a venir el amor de su vida, ¿no? Mira, acá también tenemos un día también ahí. Está todo relajado, mira. Aquí también el gato Alexis, miren, ¿ve? El gato Alexis también ahí se va a meter. ¡Qué rico! Miren, ¿ve? Si pueden enfocar la cámara todos. Si pueden enfocar, miren, qué impresionante, ¿no? Impresionante lugar. Yo estoy asombrado. Miren, ¿ve, chicos? Miren, 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 miren. Esta belleza. Es una belleza inolvidable. Bienvenidos, chicos, a la última fuente de este marco del circuito de las aguas llamada Cúpula Visitable. Como dije anteriormente, es un lugar impresionante donde la arquitectura cada vez nos dice lo maravillosa que es. No puede meter la cámara. Y puede acercarse. Ah, porque se me meto ahí. ¿Por qué? El agua, miren. Es impresionante. ¿Yo me quiero meter? ¿Me meto? ¿Me meto? No, porque si no me voy a mojar Entonces si es fueco para tener Chicos como puedo yo Mira que impresionante Eso es Lo impresionante que fue En el parque Fuente de Fermín Tangis Monumento creado En honor a Fermín Tangis Que hizo enormes Contribuciones a la industria Algodonera nacional Como podemos apreciar también Puedes subirte En los trens En el tren así como nuestro amigo que ya va a Comenzar su recorrido Con cuatro vagoncitos Ahí con toda la familia El paseo del tren Cuesta cinco soles por persona Adultos y niños Y demora de cinco a siete Minutos Y solo en efectivo Como dice la señora Falta más tecnología Un poquito Entonces le gusta La diversión Por supuesto Entonces Como saben Entonces así como la señora Ella ahí con su pequeño Entonces ella feliz En uno de los vagones del tren Así chicos Miren ¿Qué parece señora Esta aventura en pasearse el tren? Está bonito Está bonito Usted jovencito ¿Qué le parece? Bonito Bonito Así como estos niños también Aquí llega otro vagón Miren con Otro trencito Con cuatro vagóncitos Ahí miren chicos Dispuestos A una aventura más Te mostraré El juego de luces Láser Que crea un espectáculo Alucinante Con imágenes De nuestro Perú Feliz 28 de julio Vamos para allá Y para los que no me conocen Ese soy yo El gato Alexis Y les invitamos A que se suscriban A nuestro canal de YouTube Activen la campanita Le den like Y comenten nuestro video Nos vemos Hasta otra oportunidad